Música Epa, el nombre mío es Jesús Salvador Ventura presidente de la asociación de banca de San Francisco de Macorio junto a un grupo de dueños de banca muy valiosos por cierto nos hemos, ha llegado hasta la noticia que nosotros hay muchas personas que están necesitadas a raíz de esta pandemia y nos hemos reunido para llevar raciones alimenticias en estos momentos ya estamos listos para comenzar a surcar los sectores más necesitados de esta provincia ¿Cuál es el sector? 100 y pico de raciones vamos a distribuir en estos momentos ya tenemos la fuerza pública a nuestra disposición y un equipo de hombres muy valiosos que nos están ayudando en esta actividad ¿Cuál es el sector de Nueva Morte? ¿Estamos identificando los sectores de Santa Ana, Vita del Valle y Barrio La Flora? ¿Estamos identificando los sectores de Santa Ana? Gracias por ver el video.